La Diputación pondrá en valor la excelencia de la apicultura cordobesa en Espomiel 2019. Espomiel 2019 abrirá las puertas de su 23 edición los días 15, 16 y 17 de noviembre como una muestra consolidada y convertida en punto de encuentro de la apicultura andaluza. El responsable de Medio Natural y Carretera de la Diputación de Córdoba, Francisco Palomares, ha hecho hincapié en la importancia del sector apícola para el desarrollo sostenible de la provincia. Vamos a organizar la muestra de apicultura andaluza y las jornadas técnicas que suponen un apoyo decisivo a la apicultura, un sector que como poco representa ese desarrollo sostenible en sus tres amplias facetas, en la faceta económica, en la faceta social y en la faceta ambiental. Palomares ha incidido también en el aumento de la cuantía económica destinada a esta muestra. Espomiel cuenta con dos expositores de embasadores, productores y apicultores de Don Nachuelo, de Villa del Río, de Montoro, de Córdoba Capital, también de Cádiz, de Granada, de Sevilla y de Málaga. Tres estands también irán destinados a maquinaria y utensilios de apicultura. Y también contamos con dos ayuntamientos, dos estands de ayuntamientos, que en este caso será el ayuntamiento de Don Nachuelo y el ayuntamiento de Montoro, y por último los estands de la Universidad de Córdoba y de Coa de Andalucía. En total, veinte estandes que van a poner en valor la importancia de este sector y la calidad de sus productos. Este año la Diputación Provincial incrementa la cuantía económica que se va a destinar a Espomiel en 12.000 euros. Por lo tanto, la cuantía económica total de este año 2019, de Espomiel 2019, será un total de 46.000 euros y además también otro de los aspectos que son novedad en este año es que también dotamos económicamente al concurso de premios de calidad de mieles con una cuantía total de 2.000 euros. Estos premios se entregarán en la clausura de las jornadas técnicas que se van a desarrollar el día 16, el sábado 16. Por su parte, Francisco Puerta, director del Centro Andaluz de Apicultura, ha hecho referencia a la programación de las jornadas técnicas. Hemos previsto, aplicando la filosofía de siempre, de intentar traer cosas que le importen a los apicultores y que sean objeto de su problemática más inmediata en la entrega de premios de la Espomiel, que por cierto, este año ha tenido una aceptación tremenda. Es uno de los años que hemos recibido más cantidad de muestras para ese concurso y probablemente sea la vez que hemos recibido más muestras y eso indica que por lo menos los apicultores, aunque haya sido un año malo, pues tienen interés en demostrar que sus productos son buenos. La jornada técnica de apicultura será clausurada con el acto de entrega de los premios del concurso de mieles Espomiel 19. Del mismo modo, Lorenzo Ruiz, responsable provincial de ECOA, ha mencionado los principales problemas con los que se encuentra el sector apícola cordobés. Entre el 80% de pérdida hemos tenido este año en la apicultura, en miel, en polen, el campo no ha dado miel, las abejas tampoco han estado fuertes porque no llegan a morirse desde el todo, pero se quedan muy dábiles. La muestra, que alcanza su 23 edición, se extenderá durante tres días en el patio barroco del Palacio de la Merced y estará formada por 20 stands, entre los que se podrá encontrar maquinaria y utensilio de apicultura, así como muestra y productos de apicultores, envasadoras y productores provenientes de toda Andalucía.